Bethesda me ha invitado a probar el nuevo juego de Machine Games, Indiana Jones y el Gran Círculo. He podido jugarlo durante más de 4 horas y en este vídeo te cuento cómo ha sido el viaje y cuáles son mis primeras impresiones sobre el juego. Hola, ¿qué tal? Mamadísimos. Mamadísimas. ¿Qué tal, cómo estáis? Estoy en el aeropuerto porque resulta que nos vemos de viaje. Y es que nos han invitado a probar el nuevo juego de Indiana Jones. Así que nada, vamos a pillar un avioncito para irnos a Londres. Damas y caballeros, les habla el comandante WANAP en estos momentos. Y vamos a poder probar en exclusiva el nuevo juego de Machine Games. Muchas gracias Bethesda por invitarme, la verdad es que es una pasada. Y nada, vamos al lío. En primer lugar, quiero dar las gracias a Bethesda porque uno no tiene la oportunidad todos los días de probar un juego en exclusiva y sobre todo algo que no ha salido todavía. Y sobre todo algo de Indiana Jones, que es algo que me gusta mucho y que forma parte de mi infancia y creo que de la infancia de todos los que estamos por aquí, o de la gran mayoría. Y en segundo lugar, quiero daros las gracias a vosotros porque es gracias a vuestro apoyo que se consiguen estas cosas y que Bethesda nos tiene en cuenta. Así que muchas gracias de corazón y prometo seguir esforzándome. Así que, ¡vamos al lío! Pues ya estamos por Londres, chavales. Y como es de ley, vamos a hacer el room tour del pedazo de hotel que nos ha puesto Bethesda, que es una locura. El baño no lo he visto todavía, de hecho. El baño está de locos. Y luego, la habitación está muy guapa. Es de estas que tiene esa puerta de ahí que siempre me raya, que no sé si va a poder hacer... Creo que va a poner una silla ahí o algo. Con espejo para hacer efecto vértigo. Una cama king size que se te va la olla. Literalmente he vomitado todas las cosas encima de la cama. Por cierto, acabo de llegar de hacer IRL por Londres con Fran. Me ha regalado esto. Mirad qué cosas más guapas dibuja, tío. Fran, eres un máquina, de verdad. Muchísimas gracias, tío. Una cosa muy guapa de los hoteles aquí son las amenities. Y es que tienes café, ¿vale? Tienes tus capsulitas de Nespresso con tus tacitas. Y luego una cosa que me mola mucho, que está en prácticamente todos los hoteles de Londres. Y es que todos tienen una kettle para hacerte tu té. Todos tienen una kettle, tienes unos tés ahí y te puedes hacer un té tranquilamente. La tele de locos. Otra puerta de estas que le voy a poner una silla porque no sé dónde lleva. Me imagino que será la habitación del lado, ¿vale? Estoy de broma. Y las vistas. Las vistas son una fumada. No quiero grabar mucho porque se medio ve la habitación del lado, bro. Nos está haciendo buenísimo, por cierto. Cosa que es rara en Londres, ¿eh? Ha llovido un poquito, pero nada. Para ser Londres, de 10. Y vamos a descansar porque mañana a las 9 y cuarto hemos quedado abajo con toda la banda. Hay muchísima gente. Ha venido un montón de medios desde España. Me imagino que mañana coincidiremos con mucha más gente. Y en principio mañana desayunamos. Y nos vamos al venue a jugar a Indiana Jones. Pues nada, chavales, ya hemos llegado al venue. Vamos a ver el evento aquí. Creo que nos van a hacer una pequeña presentación. Y después vamos a echarle el guante al juego, que la verdad es que tengo unas ganas locas. Y nada, vamos al lío. El evento tuvo lugar en el Two Temple Place, un edificio histórico ubicado en el centro de Londres. Que estaba totalmente ambientado como si fuera el Marshall College, el lugar donde Indiana Jones da clases. De hecho, esto que estáis viendo aquí es una unidad de exposición del mando de Indiana Jones, que es espectacular. Pero al cual solamente puedes acceder si desbloqueas el puzzle que tiene la caza. Luego el mando lo colocas en la peana del stand y accedes a una Xbox Series X dorada. La verdad es que está muy guapo. Había un montón de peña de un montón de países. Básicamente nos dieron algunas instrucciones y recorrimos parte del edificio. Por cierto, no os perdáis la edición coleccionista, que es una auténtica barbaridad. Y además viene con látigo. Y accedimos a una sala con un montón de ordenadores donde pudimos estar jugando aproximadamente unas 4 horas al juego. Algunos de los creadores del juego, como Axel Torbenius, nos estuvieron dando una pequeña explicación de qué es lo que íbamos a ver. Y nos introdujeron un poco en el universo del juego. Nos dijeron en qué época estaba ambientado. Que es en el año 37, justo entre el arca perdida y la última cruzada. Y tras recibir algunas indicaciones, nos pusimos a jugar como locos. Ahora, obviamente, lo que querréis saber es qué me ha parecido el juego. Así que os voy a contar mis consideraciones sobre lo que pude jugar allí. Antes de nada, tened en cuenta que este juego está hecho por Machine Games, los creadores de la saga moderna de Wolfenstein. Así que ya con esto os podéis hacer una idea de lo que os vais a encontrar. Y es que uno de los fuertes de este juego, sin lugar a dudas, es que consigue mantener algo que en Wolfenstein hacen a la perfección. Y es meterte de lleno en una historia interesante que te apetece explorar y disfrutar durante horas. Literalmente la sensación que tuvimos, digo tuvimos porque no fui yo el único, fue la de querer seguir jugando. Especialmente con una de las tres partes que pudimos probar. Comenzamos jugando en el Marshall College donde Indiana Jones es profesor. Y en el cual interrumpe un personaje que nos dará algún quebradero de cabeza que otro. Tras completar algunas investigaciones, emprenderemos una aventura hacia Roma. Que terminará haciéndonos dar la vuelta por algunos puntos del globo. En esa primera parte, deberemos infiltrarnos en unas instalaciones en las cuales Mussolini trama algo. Y que nos llevará a conocer a uno de los colaboradores de Indiana Jones. Y justo en ese momento en el que la trama se pone interesante, nos mandan a Giza. Pudimos disfrutar durante bastante tiempo de este área. Una zona abierta, con diferentes ubicaciones. No excesivamente grande, pero sí lo suficiente como para encontrar una gran variedad de secretos, misterios, misiones secundarias, personajes curiosos. Que por cierto, están muy bien desarrollados. La cantidad de pequeñas sidequests que hay es brutal. Y una cosa que me gusta es que son claras y concisas. O sea, van al grano. Y por lo menos, en lo que hemos jugado, no se abusa de las misiones de recadero como venimos viendo en algunos juegos últimamente. Mecánicamente se siente como Wolfenstein, pero tienes notables diferencias. En primer lugar, el gameplay. El uso de armas. El uso de armas está permitido, pero también está restringido de alguna forma porque los enemigos tiran a matar. Y tienen buena puntería, ¿eh? Tienen muy buena puntería. Sin embargo, si un enemigo te ve desarmado, en muchas ocasiones te ataca cuerpo a cuerpo. Y puedes defenderte prácticamente con cualquier cosa. Lo que pilles por ahí. Sartenes, palos, botellas. O sea, me he defendido hasta con una bandurria. Y como curiosidad, puedes utilizar las armas de fuego como armas cuerpo a cuerpo. Eso sí, te las cargas. En cuanto a la IA y la actitud de los personajes, se siente muy similar a lo que te puedes encontrar en un juego de Machine Games, muy estilo Wolfenstein. Voy a comparar mucho con Wolfenstein porque ya os digo que en ese aspecto he encontrado muchas similitudes. Una de las cosas más top para mí, de lo que más me ha gustado, es el diario. Todas las notas que vayas encontrando e información que vayas consiguiendo, se va a ir recopilando en un álbum con todo lujo de detalles. No dejan de ser coleccionables, pero por lo menos cada coleccionable te aporta algo y no es un número o una secuencia, rollo, consigue uno de cien estatuillas. Además, todo lo que recopiles ayuda a ambientar el contexto narrativo histórico y se nota que está muy bien documentado y que encaja, que no es un pegote. Y apoya mucho el ambiente típico de Indiana Jones. Otra de las mecánicas interesantes es el látigo. El látigo básicamente es como la herramienta indispensable de Indiana Jones, pero es que en este juego es literal. Lo vas a utilizar para escalar, para moverte, para desarmar enemigos, para desequilibrarlos, para atacarlos, para muchas cosas más o simplemente por gusto, porque es súper divertido. Es que a quien no le gusta meter unos cuantos latigazos de vez en cuando, ¿no? Por otro lado, hay un detalle que me ha gustado, que es el de los disfraces. Tú puedes vestirte con diferentes aspectos que influyen en cómo te percibe la gente. Por ejemplo, en Izá te encuentras con un personaje que ya te conocía anteriormente en la saga de Indiana Jones, pero que si vas disfrazado de local, no te reconoce y reacciona con sorpresa cuando te identifica y tiene diálogos diferentes. O sea, son cosas que tampoco es que sean súper difíciles de hacer, pero que hay que ponerlas ahí y denotan que hay atención y mimo en ese tipo de detalles. La verdad, ahí esas cosas a mí me dan buen rollo. Y como curiosidad, os diré que encontré un club de lucha nazi clandestino, pero no me pude infiltrar porque no me dio tiempo a encontrar el disfraz. Pero tiene cosas muy guapas. Otra cosa que me gustó es el sistema de habilidades. Puedes desbloquear habilidades y potenciadores mediante libros. Muy analógico todo, y esos libros los puedes encontrar o los puedes comprar a cambio de algunos objetos que debes encontrar en el juego. Otras cosas como la comida para aumentar la estamina del personaje, objetos básicos como el encendedor o el mapa, que no puede ser más clásico. Son cosas que son sencillas, pero te meten en el ambiente de la época, no es una interfaz digital. En el apartado artístico, la música es la que esperarías de un juego de Indiana Jones o de un IP de Indiana Jones. El ritmo es literalmente una película de Indiana Jones y todo es muy Indiana Jones, sí, he dicho Indiana Jones 70 veces, hasta el más mínimo detalle. Que estarás pensando, joder, pues faltaría más, es un IP de Indiana Jones. Sí, pero hay que hacerlo. Y en ese aspecto está muy bien hecho. Los puzles que he podido ver en estas cuatro horitas no son relativamente difíciles. Sin embargo, hay algo interesante en cuanto a la dificultad. Puedes escoger cuatro niveles de dificultad de gameplay, combate, daño, detección, etc. Y luego aparte puedes escoger dos niveles de dificultad para los puzles. Puede ser normal o sencillo, para aquellos que os queráis centrar en la narrativa y no comeros mucho el tarro con los puzles. O para los que quieran una experiencia más hardcore a los Vlascovich. ¿Y qué pegas le saco a lo que he probado? A ver, pues es cierto que ahora mismo no le puedo sacar muchas pegas porque lo que hemos jugado es una build temprana del juego. Básicamente es algo que está todavía en construcción. Y casi todas las pegas que tengo están centradas con la IA de los enemigos o con la detección en el sigilo. Que no es que sea mala, pero de vez en cuando hace alguna cosa rara. Pero se nos insistió mucho en que ese aspecto todavía estaba en progreso. No puedo entrar a valorar muchos detalles técnicos porque lo que vimos, como os digo, era una build muy temprana y faltan cosas por pulir. Pero para el tipo de juego que es, para mí, a nivel gráfico, se ve suficientemente bien. Diría que muy bien. Y el nivel de texturas y detalles es excelente, así como la tasa de fotogramas y demás. No note nada raro ni ninguna cosa extraña en cuanto a rendimiento. Todo lo contrario, la verdad es que iba muy bien. Nos confirmaron que el juego cuenta con DLSS 3.0 y también Ray Tracing. Y también tengo que deciros que lo jugamos en PC. Así que no os puedo dar una valoración sobre cómo saldrá en consolas todavía. Pero en definitiva, lo que he visto a mí personalmente me ha gustado mucho. Y me ha dejado con ganas de jugar más. Que eso no me suele pasar mucho. Y no es una frase hecha, es que tengo mucho interés por la historia. Hay una leyenda detrás de esta historia del gran círculo que me parece súper interesante. Y que no sé si será real, pero tiene algo de cautivador. La verdad es que el bueno de Indiana Jones sabe en qué lios meterse. Los coge bien. Tiene buen ojo el tío. También he de decir que yo soy muy fan de Machine Games y de los Wolfstein. Son algunos de mis juegos favoritos. Y además me parecen algunas de las aventuras más divertidas que he vivido en un videojuego. Son un espectáculo. O sea, si no has jugado la saga de Wolfstein, dale una oportunidad. Porque además están súper bien de precio y los tienes en el Game Pass. Digo esto también para que tengáis en cuenta que es un tipo de juego que de serie a mí ya me gusta. Y creo que en cuanto a ritmo y mecánica, es un juego en el que podéis encontrar una referencia a lo que os vais a encontrar en Indiana Jones y el Gran Círculo. Y no queda mucho más que decir. Estuvimos comparando impresiones. Bajamos a la sala principal donde nos dieron de comer súper bien. Estuvimos comiendo algo. Estamos intentando abrir la caja. ¿Y dónde están las claves? ¿Dónde están las pistas? Estoy a reflexionar adentro. Qué bonito el mando. El mando es perfecto. Quiere que lo pongamos aquí en la estructura esta. Está pegadito, ¿eh? Estoy viendo nada. Y nos volvimos para el aeropuerto. La verdad es que ha sido un viaje súper chulo. Me lo he pasado muy bien. He conocido un montón de gente súper guay. Quiero agradecer a Bethesda por contar conmigo para este evento y para tantas cosas. No todos los días tiene uno la suerte de que un estudio deposite tanta confianza en uno. Y eso en gran medida también es gracias a vosotros y al apoyo que me estáis dando. Así que gracias a Bethesda y gracias a vosotros que hacéis todo esto posible. Darle al like y esas cosas. Bueno, hay unos tíos ahí que me siguen raro, no sé qué. ¿Con sombrero? No sé. La tribu del sombrero. Hasta ya bien que latigo y el móvil. Todo el móvil, gracias. El móvil, gracias.